¿Qué nos deja el tercer debate presidencial? Pues mire, a pesar del formato a través del cual no se pudo ver un diálogo directo entre las candidatas, pero estaba bueno que entre ellas se preguntaran, respondieran, cuestionaran, interrumpieran, pues eso es un debate. Bueno, los ciudadanos finalmente sí pudimos, quienes además debemos ganar en esos ejercicios, pues nos pertenecen a nosotros y no a las candidaturas, observar a grandes rasgos de qué están hechas las dos opciones. Y por ello, no es de llamar la atención, pero para nada que la candidata Xochitl Galvez se tan abajo en las encuestas, porque más allá del odio, de la mentira, de la acusación sin sustento, el dato sesgado, ese insulto, de la vulneración incluso a las reglas del debate, no trae nada. Por eso, pues el, voy a llamarlo, ridículo de hasta meterse en asuntos religiosos e intentar calar para su beneficio, al nombrar en vano además a la Virgen de Guadalupe, símbolo que evidentemente, y lo dejó muy claro, Xochitl no entiende. En este debate, Claudia Shemot propuso, recordó sus resultados como gobernante en la capital del país, y dejó claro que las acciones y las políticas exitosas, pues se van a exportar a otros estados de la república. Xochitl, pues demostró que representa muy bien a los partidos que la postulan, los mismos que, pues sirvieron durante tantos años para servirse del poder para su propio beneficio. Y antes de que se me olvide, hubo un tercer invitado, casi hasta colado, cuya mueca ya no fue novedad, ese que presume defender los derechos de las mujeres, pero esto a pesar de que el partido al que representa tiene pendiente en uno de los estados, que tiene mayoría en el Congreso, aprobar la interrupción legal del embarazo. Pues qué cree el candidato, que todo es una canción, no se me hace, o que todo México es Nuevo León, en donde ya nos dimos cuenta de que confunden los likes con votos.